El licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, junto al intendente municipal de Quilmes, Martignano Molina, inauguraron el ciclo lectivo en el Centro Municipal de Articulación Universitaria de San Francisco Solano, sede de nuestra universidad. Bueno, iniciamos el ciclo lectivo acá en Solano para las comisiones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que se desarrollan en este edificio. Son unas 29 comisiones, 21 del ciclo inicial, 8 del área de salud. Entonces vinimos con el intendente a iniciar este ciclo lectivo. Le contamos a Ernesto, capaz que no está enterado, seguramente sí, del diálogo Ciudadanos, que es un proyecto que iniciamos hace tres semanas. Vamos, para adelante. Sí, para Quilmes 2030. En realidad es básicamente la planificación de la ciudad y del distrito en todos los aspectos, no solamente en los edilicios y en la obra pública, sino absolutamente todo. Dónde deben estar los jardines, dónde deben estar los nuevos jardines, las nuevas escuelas, los clubes de barrio, si necesitásemos y que lo necesita Quilmes seguramente, Campos Deporte. Realmente es una apuesta muy grande y convocar al vecino para que nos cuente sus ideas, sus proyectos.